¡Oh! ¡Hay mucho viento! Muy alegres, te goremos, llegó la Navidad Y muy alegres, déjalo entrar, hoy todo es amistad ¿Qué es esto? Buena idea, Penny. No se me había ocurrido decorar al oficial de Estación Steel Tampoco a mí, Kidlyton ¿Qué te parece, Penny? ¡Uy, va muy bien! Traje un poco más de luces ¡Genial! ¿Las ponemos en el oficial de Estación Steel? Desde luego que no, Elvis Fue una broma, señor Este año el supermercado tendrá los mejores adornos navideños en Pontypandy Creo que ya tenemos suficientes adornos, Norman Por favor, mamá, necesitamos de estas y... ¡Ay! También de estas ¡Parpadean y todo! Todavía no desenredo estas, Norman Y no hay suficientes enchufes para conectarlas ¡Ay! Por favor, mamá Se verá hermoso cuando las encendamos todas ¡Y bien, Sam! ¿Qué te parece? No creo que conectar todas las clavijas en un enchufe sea buena idea Pero, Sam, también quiero decorar la cocina para Navidad Eso está muy bien, pero ¿de dónde sacaste esta cosa? Estos adaptadores se sobrecalientan, sobre todo si le conectas tantas cosas Oh, solo intentaba alegrar un poco el lugar Puedes hacerlo Pero ¿por qué no usas una extensión y conectas las luces allá? Oh, jamás había visto algo similar Espero que ya estés contento, Norman Price Les deseamos una muy feliz Navidad Por favor, mamá, solo son las luces Necesitamos otros adornos ¡Tenemos que poner uno de estos! ¡Un Santa Gigante! ¡Norman Price! ¡Estás excediéndote! No tenemos un jardín grande para poner algo así ¿No necesitamos un jardín? ¿Podemos ponerlo en el techo como si fuera a bajar por la chimenea? ¡No, Norman, no! ¡Esta vez hablo en serio! Ah, está bien Si no, ¿quieres que sea feliz esta Navidad? Están escuchando Radio Puntipandi Fuertes tiempos azotan a la ciudad ¡Eso es, mamá! ¡Ponlo al lado de la chimenea! ¿Fuegos artificiales en tu casa, Mandy? Me encantaría ir, pero temo que no puedo Estoy en servicio Y si habrá fuegos artificiales, lean mi folleto de seguridad ¡Esperen! Sigan mis diez consejos y su fiesta será un éxito garantizado No enciendas fuegos artificiales en tu jardín Mejor ve a un lugar específico organizado para este fin No tenemos un lugar específico organizado, ¿sí? No podemos ¡Es cierto! ¡Uy! No creo que papá tenga que leer esto Él ya sabe mucho sobre seguridad Siempre está hablando de eso ¿Tienes razón? Por favor, mamá Podemos ir Oh, está bien ¡Corre! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Soy un cohete! ¡Cuidado, Norman! ¡Asustarás al león! ¡Ahora estoy en la rueda! Oye, ¿qué te parece esto? ¡Mandy! Oh, lo siento Solo fue una pequeña explosión Hola, Sam ¿Qué tal, Mike? Solo vine a ver si estás siguiendo los consejos de mi folleto de seguridad ¿Qué folleto de seguridad? El que le di a Mandy ¿Por qué no me lo diste antes, Mandy? No pensé que lo necesitaras Sabes mucho sobre seguridad Todos necesitamos recordatorios Sobre todo tratándose de fuegos artificiales Son muy peligrosos y no se manejan como debe ser Hasta yo necesito recordatorios algunas veces Mientras los niños se queden en este lado de la cinta, estarán seguros ¿Entendiste, Mandy? Quédate de este lado de la cinta Sí, papá No soy una bebé También voy a revisar tu taller, Mike Para ver que sea seguro Asegúrate de alejar los fuegos artificiales de aquí Toda esta madera podría incendiarse ¡León! Ese es otro de los diez consejos de Sam Mantengan a las mascotas adentro Es una regla muy importante Los animales pueden asustarse con las explosiones Sí, lo sé Ahora dámelo, Mandy Lo llevaré a la cafetería Ahí estará seguro Bueno, yo creo que es mágico Y tal vez, si ustedes creyeran, su deseo también sería realidad Aquí tienen Una para ti Y una para ti ¡Basta! ¡Ay, León! Ojalá no persiguiera pájaros de esa forma Deseo que León aprenda a dejar de cazar a pobres, indefensos pájaros todo el tiempo Tu turno, Sara Puedes pedir todo lo que tú quieras De acuerdo Deseo ser una princesa cuando sea mayor ¡Qué tonto deseo! Y eso, de todos modos, no será realidad Podría hacerse realidad, Sara Nunca se sabe ¡Ah! ¡Mi turno! Deseo no tener que regresar caminando a casa jamás ¡Ah! ¡Miren! ¡Es Júpiter! ¡Es el Tío Sam! ¡Hay un incendio! ¡Ah! Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Hola, Tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? Salimos a caminar con mamá Quería mostrarnos el pozo mágico Parece divertido Es un hermoso día para caminar Sí, lo sé, pero... ¿Podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? Supongo que sí, James ¡Sí! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡No tengo que caminar! ¡De regreso, Pontipandi! ¡Hasta luego, princesa! ¿Ves? La magia sí existe James obtuvo su deseo ¡Qué tontería, mamá! ¿En realidad crees que será una princesa cuando crezca? ¿Y que León dejará de cazar? ¡Oh! ¿Dónde está León? ¡León! Acampar puede ser muy peligroso, mamá Para empezar, tienes que cuidarte de los gatos salvajes ¿Gatos salvajes? Claro que no tienes que quedarte si no quieres, mamá No le hagas caso No hay gatos salvajes en la montaña de Pontipandi Podría haber, tal vez animales del zoológico que escaparon a la montaña ¡Qué tontería! Vi un programa en televisión de un feroz león que recorrió las colinas durante años Por las noches se le oía rugir Deberíamos acampar cerca del autobús Está bien, haz eso si tú quieres O pídele a Trevor que te lleve a casa Mientras tanto, voy a buscar un buen lugar para acampar No se preocupen por mí, se manejarán los leones salvajes ¡Norman! ¡Espera! Solo es Norman Ay, muchas gracias por decirle, Trevor Ven, mamá, tenemos que buscar algo de leña En serio, Dillys No tienes por qué preocuparte La única amenaza en el bosque son los humanos Porque son los que causan incendios forestales ¿Incendios forestales? Sí Por eso estoy haciendo la fogata con tanto cuidado Una vez, unos campistas no se dieron cuenta que el bosque se incendiaba Hasta que las llamas llegaron a sus tiendas No, Sam, no hay señales de problemas Solo quería avisarte que Trevor acampará ahí esta noche Con Norman Price Bien, Sam Sí, entiendo Estaré alerta Listo Creo que hay suficiente fuego para cocinar Ahora solo necesito una olla y algo para sostenerla Oh, incendio Incendio forestal ¡Los árboles se queman! ¡Ah! ¡Rápido! ¡Todos al autobús! ¡Corre, Dillys! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Yo amenazé a mi albombero! ¡Ah! ¡Un incendio en la montaña de Ponti Pati! ¡Incendio en la montaña de Ponti Pati! ¡Avisen a Tom! ¡Un poco más cerca, Penny! ¡Vení! ¡Eh, león! ¡Es tiempo de que bajes! ¡Ah, no tan rápido! ¡Mira lo que te traje! ¡Nunca falla! ¡Bien, Penny! ¡Bájame! ¡Oh, gracias, Sam! ¡Listo, Sam! ¡La estoy bajando! ¡Oh, gracias al cielo! ¡Qué alivio! ¡Ay, Sam! ¡En verdad te lo agradezco! ¡El pobre de león estaba muy asustado! ¡Si se hubiera asustado, no seguiría subiéndose todo el tiempo! ¡Pobre león! ¡Olvida lo alto que está! ¡Alto! ¡Esperen! ¡Me perdí de algo! ¡Quiero grabar algo emocionante con mi nueva cámara! ¡No fue demasiado emocionante, Mandy! Solo rescataba al león del techo. ¿De nuevo? ¡Ah! ¡Será suficiente! ¿Podrían poner al león otra vez en el techo? ¡No lo creo, Mandy! ¡Pero quiero grabarlo! ¡No! ¡Pobre león! ¡Adiós, Mandy! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! ¡Norman! ¿Qué? Solo quiero salir en tu película. Oye, ya sé. ¿Por qué no hacemos una película juntos? Y tu hermano Sam subió y lo rescató, Charlie. Sam es un héroe. ¿Verdad, león? Los bomberos son muy valientes. ¿Qué hay de los pescadores? También son valientes. Oh, claro que sí. ¡Sí, papá! ¡Eres un héroe! Sí, bueno. Ahora me iré a trabajar. Hay peces que pescar. ¡Zara! ¡James! ¡Oigan, chicos! ¡Escuchen! ¿Quieren hacer una película? ¡Llamen a Charlie el pescador! ¡Despuiden! ¡Allá voy! ¡Todo está bajo control! ¡No! ¡No! ¡Charlie! ¡Charlie no fue claro! ¿Oh? Yo soy la estrella de esta película. Yo iré primero. ¿Charlie? ¿Estás bien? ¿Eh? Ah, no. Es decir, sí. Ah, ya me iba. Adiós, Bronwyn. ¡Norman Price! Tengo un trabajo para ti. Oh, hola, Norman. ¿A dónde vas con tanta prisa esta mañana? ¡Ajá! Ahí estás. Gracias, Bronwyn. Casi se escapa. Bien, Mike. Esta es una lista de las cosas que debes hacer. ¿Estás seguro que vas a estar bien? ¡Descuida, mamá! ¡Cuidaré a papá! ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! ¿Qué? ¡Kellen! Esto no puede ser. ¡Adiós, mamá! ¡Diviértete en tu curso! Hay mucho que hacer en esta casa, Norman Price. No esperes que haga todo yo. Podrías recoger tu ropa sucia y ponerle la canasta de lavado para empezar. Pero, ni siquiera sé cómo es la canasta de lavado. Está en el baño, Norman. Bajo el lavabo. Nunca la he visto. Esto, Norman Price, es la canasta de lavado. Oh, pero no sé abrirla. ¡Ah, sí! Ah, pero, ¿cómo se mete la ropa ahí dentro? Creo que tú puedes deducirlo. Y quiero que bajes la canasta al sótano y metas la ropa a la lavadora. Pero, ¡mamá! Ya limpié mi habitación. Hice la cama y lavé los platos. Por lo que ya terminé mi trabajo. ¿No quieres experimentar el placer de planchar un poco, hija? ¡No, gracias! Veré a Norman para andar en patineta. La casa está completamente vacía. Los vecinos son muy amables. ¿Estás bien ahí abajo, Norman? Hay mucha ropa sucia. Creo que tendrás que hacer dos cargas. No lo creo. ¡Ah, no! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Hasta luego, mamá! Voy a ver a Mandy. Pero quiero que vuelvas a tiempo para poner la segunda carga. ¡Norman! ¡Buenos días, Dillis! ¡Hermoso día! ¡Buenos días, Dillis! Busco un trapeador. Escucha, Elvis. ¿Puedes oír eso? ¡Oh, sí! ¡Eso parece una cascada! ¡O tal vez... ¡Es la lavadora! ¡Esto solo lo empeoró! El joven Norman tiene razón. El aire siempre empeora un incendio. Cuando abrí la caja, dejé que entrara más aire. ¿Lo ven? Jamás lo imaginé. Sam, ¿puedes prestarme tus binoculares? Perdí los míos y Trevor nos llevará a las colinas esta tarde para buscar a halcones peregrinos. Ah, está bien, Norman. Mientras prometas que los cuidarás. ¿Ustedes sabían que los halcones peregrinos vuelan a más de 300 kilómetros por hora? ¡No me decían! ¿En serio? Eso no es cierto. El vuelo más veloz registrado fue de 290 kilómetros por hora. ¿Y cómo son los halcones? Bueno, sus plumas superiores son oscuras, grises y... ¡Una cum peregrinos! ¡Una cum peregrinos! Lo siento. Falsa alarma. ¡Norma! Ahora no arranca. ¡Nos atascamos en loco! ¡No aceleres tanto! Mi papá lo hizo una vez y solo lo empeoró. Hay que llamar a una grúa. Gracias, Mandy, pero sé cómo conducir. Nos atascamos. Todo es tu culpa, Norman. ¡Claro que no! ¡Fue por acelerarlo tanto! ¡Miren! ¡Estoy! ¡Alto! ¡Ayuda, Tom! ¿Necesitan ayuda? ¡Descuida, estamos bien! ¡Por favor, ayúdanos, Tom! ¡O no vamos a poder ver a los halcones peregrinos! Solo llevará unos segundos. ¡Viva, Tom! ¡Gracias, Tom! Creo que tu radiador se está sobrecalentando. Si fuera tú, volvería. ¡No! Oh, tonterías. El radiador no tiene nada. Y no tienes que subir tanto para ver peregrinos. El que vi el otro día estaba allá abajo, en el valle. No, el lugar para ver peregrinos son las colinas. Rápido, niños. ¡Todos a bordo! ¡Norman! Hola, Sam. Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible. A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel. ¡Bolas de fuego! ¡El teléfono! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieren? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será... Cierra el gas, Elvis. ¡Gas cerrado! ¿Elvis Crislington? Había un extinguidor de incendios al lado de la salida Lo siento, señor Me alarmé ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto Los bomberos deben apagar incendios, Crislington No causarlos el día de prevención de incendios No sé qué fue lo que pasó Aquí hay algo que podría darnos una pista ¡Ajá! ¡Un avión de papel! Tal vez eso nos diga quién fue el culpable Ah, sí, es una carta y tiene un nombre escrito Querido oficial de Estación Steel Oficial de Estación Steel, ¿fue usted? ¡Claro que no! ¡Fue Norman! ¡Norman Price! Lo siento Fue un accidente Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel tanto como a mí Me entiendo, Norman Tal vez debería hablar con él, ¿no crees, Sam? Hierro por el camino recto y esas cosas Buena idea, señor Ay, no, pobre Norman Seguro sí fue un accidente Espero que el oficial de Estación no sea demasiado duro con él Descuida, Elvis Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado donde los lanzas Ahora, mira esta piruleta Parece que la helada está en el aire, oye, Sam ¿Por qué no haces lo que yo, Sam? Solo muévete y eso te calentará No todo el mundo tiene tanta energía para quemar, Penny ¡Tonterías! Sam, tal vez sea unos años mayor que ustedes Pero aún tengo mucha energía Oh, pero... No lo dije de forma personal, señor Quise decir... Eso no importa, Sam Tengo una excelente condición física ¡Sí, señor! Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Hola! Parece que solo somos tú y yo, ovejita Eso hará la sorpresa aún mejor Sé que es vieja, pero jamás nos había dado problemas Descuida, Bronwyn Pronto estará funcionando de nuevo O dejo de llamarme Mike, el baterista, Flood Hola, Sara ¿Qué estás haciendo? Hace mucho tiempo que no te veía jugar con tus muñecas No estoy jugando con muñecas Estoy cuidando a un bebé Sara ¿Dónde encontraste a un bebé? ¿No crees que eres algo joven para cuidar un...? Qué extraño es este bebé Lo sé Su nombre es Ovejita Oh, Sara Qué graciosa eres ¡Sí, adelante! Oficial de Estación Steel Señor ¿Lleva toda la mañana trotando? Así es, Penny Sé que no parece Pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad ¡Ay, claro, señor! No lo dudo Solo necesito un formulario de incidente, por favor ¡Con gusto! ¡Pení! ¡Gracias, señor! ¡Cielo! No desaparezcas, Trevor No lo haré, Dilis Volveré en cuanto necesite más víveres ¡Ay, un bebé! ¡Me encantan los bebés! Son tan tiernos cuando son pequeños ¡Oh, cielos! ¡Vaya! Tiene un hermoso cabello rizado Sara, te sugiero que te lleves al bebé de aquí antes de que empiece a llover Pobre niño Tiene rostro de animal de granjas Ven conmigo, Trevor ¡Hola! ¿A dónde van ustedes dos? Buscaremos una águila dorada ¿Tienen alas? ¡De este tamaño! ¡Exacto! Eso parece muy emocionante, pero deben tener cuidado Hay varios caminos cerrados por los precipicios Así que lean los letreros y obedézcanlos ¡Lo haremos! Tal vez deberíamos llevarnos a Radar, Sam Después de todo, ¡es un perro de rescate! Está bien, Mandy A Radar le encantará eso ¡Vamos! ¡Shh! ¡Silencio, Radar! ¡Asustarás a las águilas doradas antes que Norman! ¡Hola, Tom! ¡Uf! Parece que tienes un hospital veterinario aquí arriba No solo rescatamos personas, Sam Pero este paciente ya está mucho mejor Es tiempo de que regreses a tu hogar, ¿no, amigo? Mandy y Norman salieron a buscar un águila dorada No es muy probable que la encuentren por aquí Lo sé, pero intenta decírselo a Norman Price Siempre cree que él sabe más ¡Por allá! ¡Esas no son águilas doradas! ¡Seguro avientaste a todas las águilas doradas! ¡Claro que no! ¡Yo sé lo que hago! Parece que este sendero está cerrado Mejor hay que volver ¡Tonterías, Mandy! ¡Mira el camino! ¿No ves que está bien? ¿Qué le pasa a Radar? Tal vez presiente peligro ¡Ay! Radar no quiere pasar el letrero Los perros no saben leer, Mandy Yo sé lo que hago Nos daremos cuenta si el camino no es seguro ¡Vamos, Mandy! Es el mejor lugar para ver águilas Les gusta lidar en lugares alejados ¡Mira! 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 ¡Ay, por favor, deja de jugar, amigo! Tienes que volver al hogar donde perteneces. ¡Vuela! ¡Atención! ¡Exactamente! ¿Qué están haciendo? ¡Mike Flood Plomero, oficial de estación, señor! ¡Destaparé el drenaje, señor! Y yo ayudaré a Mike a destaparlo, señor. Entonces les sugiero que dejen de cantar y bailar y se pongan a trabajar. ¡Sí, señor! Hola, Mandy. ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá. ¡Incluso yo puedo olerla! ¡Ve a buscarlo! Hola, Mandy. ¿A dónde fue papá ahora? Destapó el drenaje, pero tenía otros trabajos que hacer. ¡Espera! ¡Radar! Parece que Radar huele algo. Antes de que repares la escalera del sótano, Mike, quería pedirte que bajaras el congelador. Irradia mala energía aquí arriba. ¿Mala energía? Nunca había oído de eso. Es Chopsui, Mike. Y Bronwyn sabe mucho de eso. Así es. Ahora vamos al supermercado. ¡Ay, cielos! ¡Ay, mi brazo! ¡Ay, mi brazo! ¡Bien hecho, hombres y... mujer. Apagaron el incendio, pero... miren. Descuide, señor. Solo es un muñeco. Yo lo bajaré, señor. Hasta los muñecos se deben de rescatar, Triddington. Y a veces, la forma más rápida de hacerlo es cargándolos en la espalda. Sam mostrará cómo se hace. Vean cómo un buen bombero siempre mantiene el equilibrio. Oficial de Estación Steel. ¿Está bien, señor? ¡James! ¡Zara! Les enseñaré algo que apuesto que jamás habían visto. ¡Oh! ¿Qué? Es un dinosaurio, bebé. Ese no es un dinosaurio. ¡Es una monita! ¡Hemos visto muchas de esas! Se creen muy listos. Apuesto a que jamás han visto un dinosaurio vivo. ¡Pero claro que no! ¡Ya no hay dinosaurios vivos! ¡Claro que sí! Vi uno en la playa e incluso sé dónde vive. ¡No es cierto! Ya lo verán. Debería tomarse un tiempo para descansar. Tal vez sea un ligamento desgarrado. ¡Tonterías! No quiero que nadie se preocupe por mí. Estaré como nuevo en un hoyo. ¡Oh, vaya! Tal vez debería recostarme. Tal vez sea lo mejor, señor. ¡Esto funcionará! ¡Ahora volveré a la playa! ¡Huellas de dinosaurio! ¡Apuesto a que los gemelos creerán que son de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡James! ¡Zara! ¿Quieren venir a una cacería de dinosaurios? ¡Voy a encontrar a la enorme bestia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No haces tonto! Bien, como quieran. Tal vez tienen miedo. ¿Por qué iba a tener miedo? ¡Por algo que no existe! ¿Pero qué es eso? Manténganse alerta. Abran los ojos y los oídos. ¡Oh! ¡Uy, ya se... De prisa viene san. El bombero confía en siempre en san. El bombero es muy leal. Y ya se... ¡Docor rite! ¡No! ¡Atつー! ¡Gracias!